Este programa es presentado por CIMA Diesel Parts. Bueno y hablando precisamente de otras de las labores que realiza el CIAD, que aparte de investigar, pues es involucrar a sectores de la sociedad. Nos comentaba, doctor, algo interesante que es precisamente tomar una nueva pauta, un nuevo esquema, cambiar el modelo educativo y sobre todo pues integrarse a ese sector que de alguna forma por años ha carecido de una tensión, ha carecido de muchas cosas. Y ahora el CIAD se está enfocando precisamente también en rescatar e impulsar algunas situaciones dentro del sector educativo. Claro. Sí, miren, como parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal, se ha planteado la intención de que México transcurra lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Se pueden ver en la historia etapas donde teníamos originalmente una etapa de pura producción, después una etapa de transformación de manufactura, digamos, que es en la que estamos en este momento, ¿verdad? Y lo que se pretende es pasar a la sociedad del conocimiento, es decir, donde las ideas, donde los desarrollos, donde la innovación sean el valor más importante de esto, de esta sociedad. Entonces, dentro de este esquema, pues es muy importante comenzar, pues desde abajo, desde los niños, ¿no? Es muy importante empezar a cambiar paradigmas, empezar a, como decíamos ahorita en el segmento anterior, a modificar la idiosincrasia, ¿verdad? A decir, nosotros estamos estudiando para adquirir conocimiento, para poder nosotros generar, nosotros desarrollar, crear empleo, crear nuevas fuentes de trabajo, ¿verdad? Y, bueno, el CIAD, pues tiene dentro de su misión la idea de empezar a trabajar con los pequeños, con los niños desde el nivel primaria. Precisamente ahora en la Semana de la Ciencia y Tecnología, tuvimos aquí, invitamos a que nos visitaran niños de nivel primaria, de nivel preescolar, para que se vayan sensibilizando. Y ahora, con respecto a lo que me comentabas, estamos interesados en empezar a trabajar un poco más de cerca aquí en el municipio, a nivel de escuelas primarias, con un tema muy importante para todos, que es la nutrición, la alimentación. La importancia de la alimentación, en un contexto más amplio, en lo que implica el desarrollo de capacidades por parte de los niños, en lo que implica evitar enfermedades. Ustedes saben que México se encuentra entre los primeros lugares de obesidad en adultos, de obesidad infantil. Hay graves problemas de diabetes, de hipertensión, de este tipo de padecimientos crónicos degenerativos. Y, bueno, mucho de esto, pues tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, estamos diciendo, bueno, en esta transcurrir a esta sociedad del conocimiento, bueno, una parte importante que creemos nosotros que hay que atender en este momento son aquellos asuntos relacionados con la nutrición. Entonces, estamos viendo próximamente empezar a trabajar aquí junto con la presidencia municipal en coordinar con las diferentes escuelas para empezar a interactuar con padres, no solamente con los niños, sino con padres, con niños, a explicarles de nutrición, a explicarles cuáles son los puntos más relevantes con respecto a la nutrición. A veces tenemos por ahí malas concepciones, mitos, ideas, ahí medio extrañas. Bueno, empezar a orientarlos en este sentido porque a veces uno cree que esos asuntos ya han sido tratados, a veces uno cree que todo el mundo sabe, pero definitivamente la gran epidemia de obesidad que existe en nuestro país, pues nos ilustra que no es el caso, ¿verdad? Que nos está faltando un poquito más ahí y qué mejor que empezar desde la pequeña infancia, ¿no? ¿Esto se prevea ya a la brevedad a corto plazo? Ya, realmente la intención es comenzar cuanto antes, porque ahorita ustedes saben, la nueva administración municipal pues está recién estrenada, están todavía... Estamos a punto de estrenarla. ...acomodándose. A ver, a ver, a ver, se crean. Y no, pues la idea sería, ya hemos establecido por ahí algunas pláticas, ya se ha planteado el interés del proyecto, ellos a su vez han manifestado su interés porque conseguiremos esta idea y, bueno, próximamente espero que estemos arrojando con esto. En otro tema también que platicamos anteriormente, cuando estuvimos, bueno, un saludo, estuvo presente en la Semana de la Ciencia y la Tecnología, platicamos de tantos temas con el doctor Sepúlveda, que por eso surgió esta idea, y hablamos del tema polémico de los transgénicos. Usted me comentaba algo muy interesante que ahorita nos lo va a reiterar, pero ¿cómo está esto? ¿Cuál es la realidad de los transgénicos? ¿Qué tan malos? ¿Qué tan buenos? ¿Cómo está esto? ¿Cómo lo ven ustedes como científicos? Claro. Mira, el tema de los transgénicos, como dijiste, es un tema polémico, difícil de abordar, porque pues existen intereses que muchas veces toman las cosas inmediatamente a su favor, en su contra, y esto se convierte en una discusión medio... Política y no científica. Exacto. Política económica de muchos diferentes tipos, ¿no? Lo que yo les diría desde mi punto de vista es esto. La ingeniería genética es una tecnología que se ha venido desarrollando en épocas recientes que tiene un gran potencial, ¿verdad? Que es muy poderosa, porque nos permite manipular los genes. Los genes son una maquinaria poderosísima que está dentro de todos los seres vivos y que determina las características y la naturaleza de todos los seres vivos, ¿no? Entonces resulta que a partir de hace algunos años tenemos la posibilidad de nosotros artificialmente manipular estos genes, ¿verdad? Y al manipularlos, bueno, conseguimos cambiar la naturaleza de estos organismos, ¿no? Entonces esto se puede hacer a nivel de plantas, a nivel de bacterias, o inclusive se pudiera hacer a nivel de humanos, ¿verdad? A mí, hasta donde yo sé... No sé que ya haya habido experimentos. Un éxito de la eugenicia. Los heredores de los... Yo no sabía que se había intentado ya. Reciente entero, ¿no? Iluminados reptilianos. Y bueno, la cosa es que como cualquier herramienta, bueno, pues tiene potencial de producir efectos positivos y efectos negativos, ¿verdad? Es decir, no es ni malo ni bueno, porque además, pues, se tendría que analizar caso por caso. Es decir, hay muchos usos de esta ingeniería genética que ya tienen rato usándose y que han dado muy buenos resultados. Por darles un ejemplo, Bueno, el uso de insulina recombinante. La insulina, ustedes saben, la usan los diabéticos para sustituir la insulina que el páncreas deja de producir. Bueno, la insulina que se utiliza es una insulina que es generada por un microorganismo genéticamente modificado, ¿sí? Es decir, a ese microorganismo, que puede ser una bacteria o una levadura, se le incluyó un gen de síntesis de esa proteína que es la insulina y entonces resulta que ahora en un matraz, en un frasco de vidrio, podemos nosotros, alimentando a ese microorganismo, conseguir que él produzca esa insulina. Nosotros esa insulina la sacamos de ahí, la purificamos y la tenemos accesible para toda aquella gente que la necesita, ¿verdad? Entonces, yo ahí veo un uso muy positivo, muy apropiado, que además incluye muy poco riesgo porque esa molécula, esa insulina, es químicamente igual a la insulina natural, ¿sí? Es decir, quien reciba esa insulina no está recibiendo un transgénico, no está recibiendo nada extraño, ¿entiendes? Un procedimiento con un transgénico para obtener algo que es muy natural. Exactamente, y lo importante ahí es que el transgénico está confinado, está ahí, ahí hace su trabajo, cuando ya no lo necesitas, ahí lo destruyes y se acabó el problema. Entonces, si se fijan, ahí los beneficios superan con mucho los riesgos, ¿verdad? Pero, pero... ¿Qué pasa? Cuando nosotros modificamos genéticamente un organismo, al ser los genes tan complejos, muchas veces no sabemos bien qué tantas repercusiones tiene esa modificación. Las que andamos tratando de producir, pues las podemos observar porque las andamos buscando. Entonces le movemos y decimos, ah, mira, ya pasó, ya se dio, sí pegó. Pero el riesgo está en que no sabemos si de la mano de ese cambio positivo para nosotros, inadvertidamente estamos propiciando un cambio que pudiera ser negativo. Sobre todo saliendo de la seguridad de laboratorio. Ahora, ahí es donde viene la cosa. ¿Sí? Tenemos esa incertidumbre. A lo mejor produjimos algo malo de la mano. Esto bueno, no sabemos. No hay nada concluyente. Sí. No podemos saber. A ciencia cierta no podemos asegurar que solo causamos el cambio positivo. ¿Verdad? Hay el riesgo de que hayamos cambiado un cambio, causado, perdón, un cambio negativo. Entonces, ¿ahí qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que ser muy cautelosos, ¿verdad? Como tú dices, si eso, sin cautela, lo liberamos, una vez que tú lo liberas, quedas liberado para siempre. No hay manera de recogerlo. ¿Sí? Ese es un DNA que ya está allá afuera y que además por su naturaleza, en muchos casos, va a tener la capacidad de recombinarse de manera natural con los otros seres semejantes que andan en la actualidad. Eso eran unos alegatos muy fuertes. Lo que alega organizaciones como Greenpeace o como organizaciones campesinas de la posibilidad de que se contamine los maíces criollos. Claro. Los nativos. Los nativos mexicanos. Así es. Y este, pero los grupos de lobby como los de Monsanto alegaban de que no, que era imposible que se diera la polarización. Que ahí está, pero muchos productores aseguran, sí, o sea, es un proceso natural que no van a poder evitar teniendo ya el maíz. En el caso, digamos, yo no conozco con tanto detalle, ¿verdad?, el asunto que si la polarización se puede dar o no. No sé, habrá algunos casos en los que sí, otros casos en los que no. Desconozco con detalle. El asunto es que el potencial existe, ¿verdad? El potencial existe. Entonces, lo que se dice o lo que sería razonable es decir, bueno, mira, primero, vámonos, habría que asegurar que sí tiene los efectos positivos que tú supones que tiene. ¿Por qué? Porque en muchos casos... No había ni mayor producción. Exacto. Se ha demostrado que en realidad no está tan claramente demostrado que existan los efectos positivos, ¿verdad? Si ustedes lo buscan en internet, hay grandes grupos de científicos de muchos países que andan, y no solo sobre un producto en particular, como les decía, pues estos productos pues se tienen que evaluar uno por uno, son diferentes, ¿verdad? Primero habría que averiguar que sí... Que las clagas del agua... Exacto. Cumplen con lo positivo que se les atribuye. Segundo, pues habría que hacer estudios más amplios, estudios conducidos por terceros, digamos, no por el mismo que dice, ¿verdad? En donde finalmente se puede evaluar de manera más razonable la seguridad del producto, ¿verdad? Y ya en esas condiciones, bueno, eventualmente pudiéramos empezar a pensar con más calma y con más acuerdo la utilidad o no, la conveniencia o no de liberarlos al ambiente, ¿verdad? Obviamente si tú puedes demostrar que no daña a otros organismos en el ambiente, que no tiene características tóxicas, que no va a contaminar genéticamente a los organismos semejantes a ese, en fin, si tú pudieras abarcar y demostrar con razonablemente eso, pues claro que todos los involucrados en este asunto pudieran sentarse en una mesa y evaluar con más... Se hablaba de que necesitaban a partir de la fecha aproximadamente unos 20 años de estudios sobre los transgénicos, sobre todos los que están destinados a la alimentación, para tener una certeza de que no habrá consecuencias adversas ni a la biodiversidad ni al ser humano. Sin embargo, existe una cierta voracidad de las transnacionales de soltar los productos para tener ganancias sonoras. Por ejemplo, ya vemos que el maíz transgénico en Estados Unidos es una realidad y casi una obligación por la cuestión de cómo han sabido moverse allá la soya transgénica que nos llega de Sudamérica. Y nos dicen mucho el argumento de los grupos de lobby o los que están relacionados con grupos de lobby de Estados Unidos aquí en México que defienden a Monsanto o a esos tipos de empresas. Es lo que alegan es que ya ustedes ya consumen transgénicos. Decía Rubén Chávez Villagrado o actual Secretaría de Desarrollo Rural y Chávez, defensor de Monsanto. Dices que ya comemos transgénico y sí, indirectamente ya lo comemos, pero ahí está lo malo. Deberíamos estar informados de que es lo que estamos comiendo también. Y también directamente porque me decían que mucha de la semilla del algodón transgénico esa se utiliza para alimentar a las vacas todas de Coahuila. De ahí la leche lala y demás. Y ahí, obviamente, pues es importante recordar lo que les decía de la gran gama de posibles repercusiones. Es decir, aún el argumento suponiendo que estuviera demostrado que no tiene ninguna toxicidad ni ningún efecto adverso a la salud del consumidor. Pues eso es uno de tantos asuntos relevantes, ¿verdad? Es uno de... Es uno de los aspectos que tantos se nos olvidan. Hablamos mucho de producir y de necesidad de producir. Sobre todo en lugares como en Chihuahua, en Coautempo, donde nos hace falta agua, nos hace falta tierra y siempre es difícil producir, aún así son más exitosos. Pero sin embargo, uno se habla poco de ser sustentables, de que se produzca, se produzca bien, que se produzca sano y que se cuide el medio ambiente también. Claro, por ejemplo, en ese aspecto, que es una cosa que se dice, algunos cultivos modificados genéticamente fueron modificados para que sean resistentes, por ejemplo, a herbicidas. El manejo en el campo, pues, ¿qué es lo que se busca para mayor eficiencia, para mayor facilidad? Bueno, pues se busca un producto químico que tú puedas aplicar que mate a todas las vegetales que estén creciendo ahí, excepto el que a ti te interesa, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los aspectos que se han tratado de desarrollar en algunos cultivos genéticamente modificados. Y entonces, ¿qué propicia eso? Pues propicia el abuso en el uso de los herbicidas, por ejemplo, ¿verdad? Y ese abuso que obviamente no es que el fabricante de la semilla en sí proponga que se abuse del herbicida, simplemente el hecho de la existencia de la semilla fomenta o se presta para que los productores abusen del uso de la herbicida y eso, a su vez, pues tiene impactos ecológicos, impactos de contaminación y otras cosas derivados de esa resistencia. ¿Cómo científicos? ¿Ustedes qué posibilidades ven de que se llegue a aplicar este tipo de cultivos? Porque, bueno, sabemos que el algodón ya se produce, el algodón transgénico, pero en el caso de alimentos. Bueno, pues como comentaban aquí realmente gran parte del maíz, gran parte de la soya, de los productos de maíz y soya que se producen en otros países y que a veces se importan en México, ya contienen ese tipo de productos genéticamente modificados. En el caso que lo que comentan ahorita del maíz, bueno, pues para el gobierno mexicano es especialmente importante la biodiversidad de maíz que hay en México, ese es el argumento más que decir que sea dañino o cualquier otra cosa, el temor o la precaución, la previsión que se tiene para prohibir su cultivo, pues es esto que platicamos ahorita de la contaminación del DNA de las especies nativas. Eventualmente, yo lo que creo es que es prematuro, es una tecnología que está apenas en pañales, digamos, posiblemente a un plazo de más años, bueno, pues se va a ir acumulando más conocimiento tenemos en la historia productos como el DDT, que cuando se crearon se decía son perfectamente sanos, todavía existe la publicidad donde está una mamá echándole a su hijo así flítena y ¿quién está? Lo que es que nosotros somos la generación de flí, claro, no quedamos muy bien queridos. Así es, y entonces en aquel entonces como ustedes comentaban ahorita, bueno, pues esas compañías en un análisis preliminar dijeron bueno, es un buen producto, es efectivo, es inocuo, no causa problemas y ¿qué pasa? Hasta después de cierto tiempo de emplearlo fue que se dieron cuenta de que causaba problemas graves tanto al ecosistema como a los humanos, ¿verdad? entonces lo que se está esta precaución yo creo es sana, lo que se está tratando de evitar es volver a caer como hemos caído en el pasado hay ejemplos de medicamentos, hay ejemplos de muchas cosas inclusive hoy en día y que me disculpen mis hijos si me están viendo las nuevas tecnologías de la información el iPad el teléfono el uso constante el contacto constante con estas cosas no sabemos qué le hace a nuestra mente ¿sí? realmente es muy parecido a lo que estamos hablando de los transgénicos la manera en la que estamos usando hoy en día las tecnologías de la información nos están exponiendo a algo que el ser humano no se había expuesto nunca en la historia y todavía no sabemos qué efectos pueda tener entonces de igual manera que decíamos en lo otro pueden ser efectos positivos ¿sí? pueden ser efectos negativos puede haber de los dos no sabemos sin embargo pues lo que sí está fomentando esto es el poder económico a nivel mundial ¿no? porque cuántas veces se ha hablado de las cosas malas que nos pasan y que están dentro de la tecnología pues tienen que ver con lo que se refiere los combustibles fósiles lo que es el calentamiento o lo que es todo lo malo pues está respaldado por gente económicamente poderosa ¿no? cayó en el relato claro digamos a través de la cultura del conocimiento está en nosotros como individuos en nosotros como comunidad poner nuestro granito de arena ciertamente hay intereses económicos muy grandes hay transnacionales hay todo lo que ustedes digan pero cada uno de nosotros podemos tomar una posición el lema de este año de la semana de ciencia de la tecnología fue piensa global actuar local bueno pero no restamos que agradecer la hospitalidad del CIAD del doctor de Sepúlveda y pues antes de concluir quisiéramos que nos diera la dirección donde se ubica el CIAD para todos aquellos interesados en tomar en cuenta esta asesoría que usted ofreció a través de este programa claro que sí con mucho gusto estamos localizados en el parque industrial aquí en Ciudad Cuauhtémoc hasta el fondo a la derecha pasando León y Cable y el comercio ahí le hizo no llegar la factura el teléfono aquí para que le guste llamarnos 625-581-2920 nuestra dirección de internet www.ciad.mx y bueno invito a todos los miles y millones de seguidores de esta de este canal de YouTube a que nos visiten por acá vengan por acá y estoy seguro que algo interesante se llevarán de aquí bien gracias el doctor en ciencias David Sepúlveda Ahumada que nos atendió gracias chicas nos vamos con permiso hasta el próximo este programa es presentado por CIMA Diesel Parts que nos atendió